La sube sonora a los líderes, sabor Tú no vales nada mujer perdida, tú no tienes alma ni corazón Por quererte mucho más que a mi vida, solo me pagaste con tu traición Seres como tú no valen la pena, seres como tú no tienes valor Porque cuando a uno menos espera, quiere por la espalda sin compasión Ahora vives arrepentida y triste, diciendo ya a la gente que no te amé Ahora te arrepientes de lo que hiciste, y quieres a mi lado pronto volver Ahora vives arrepentida y triste, diciéndole a la gente que no te amé Pero ese es tu destino, tú lo quisiste, pues ya no quiero nada de ti saber Tú no vales nada mujer perdida, tú no tienes alma ni corazón Por quererte mucho más que a mi vida, solo me pagaste con tu traición Seres como tú no valen la pena, seres como tú no tienes valor Porque cuando a uno menos espera, quiere por la espalda sin compasión Ahora vives arrepentida y triste, diciéndole a la gente que no te amé Ahora te arrepientes de lo que hiciste, y quieres a mi lado pronto volver Ahora vives arrepientes de lo que hiciste, pero ese es tu destino, tú lo quisiste Pues ya no quiero nada de ti saber ¡Gracias!